Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos vean. Esto es un nuevo episodio de Escenario Internacional, de Geopolítica, y hoy tengo el placer, mi nombre es Marcelino Merino, como ya saben, hoy tengo el placer de contar con Aitor Céspedes Suárez, desde Murcia. Aitor, muy buenos días, que para nosotros son días. Buenos días, encantado de estar aquí con vosotros, ¿no? Y a el inestimable Fulgencio del Hierro, supongo que desde la costa gaditana. Muchas gracias, Inestimable, es un placer para mí estar con vosotros dos de nuevo y saludos muy cordiales y afectuosos desde el puerto de Santa María a la Bahía de Cádiz, que después de Murcia, que es donde yo nací, es lo mejor del mundo. Yo ahora estoy exilado a la Costa del Sol, como sabéis, y tampoco se está mal. Hoy hace un bonito día de lluvia primaveral. Bueno, pues sin más vamos a comenzar y quería comenzar porque se ha producido una noticia en esta semana y es que la ministra de Defensa, Margarita Robles, pues ha dado plantón en una reunión de la OTAN porque no había sido invitada ninguna de las empresas españolas, teniendo, yo creo, capacidad industrial como para haber estado puesto que ha habido otros países que tienen menos capacidad industrial o en la industria militar que España y sí estaban en esa reunión. Así que, bueno, y antes de continuar, pues el pulgar hacia arriba, ya saben, y darle a la campanita para suscribirse, que es gratis, además. Así que, Aitor, Fulgencio, yo no sé quién quiere empezar con este plantón de la ministra y qué implicaciones tiene todo eso, en fin, que hay tema. Dale tu Fulgencio. Bueno, Aitor, si me permites, a relatarlo en primer lugar. Que, bueno, todo no es relativo, eso para empezar. ¿De qué estamos hablando concretamente? Bueno, hay una reunión de la OTAN que trata de muchas cuestiones y una de ellas es temas de industria de defensa y armamento. Evidentemente, lo que hay detrás es la reconstrucción de Ucrania, ¿no? Uno de los aspectos que hay detrás, que hay un pastel importante ahí, que es un poquito el negocio de la guerra. Eso es una parte, es una cuestión. Entonces, esto, la ministra de Defensa, Margarita Robles, pues levantó la voz y ha hecho mucho ruido al respecto. ¿Pero qué dice el secretario general Stoltenberg sobre esto? A una pregunta de una periodista española. Bueno, pues lo relativiza, ¿no? Lo relativiza, pero además, o sea, relativiza el conflicto y lo niega, ¿no? Totalmente. O sea, no, no, nosotros respetamos perfectamente la industria española y es muy fuerte, etcétera, etcétera, y nos gusta mucho y demás. Y además, pues vamos a tener un foro muy grande sobre la industria en la OTAN, en Estocolmo, más adelante este mismo año. Y ahí, pues, por supuesto, tal. Y también, bueno, hablamos con la industria de defensa española con mucha frecuencia y, concretamente, pues el grupo de trabajo, la reunión que ha tenido lugar en este evento mayor, ¿no?, de la OTAN, la reunión referente a esto, pues es una de las formas de comunicar con la industria de defensa. Eso es la explicación relativizando y negando el conflicto por parte del secretario general de la OTAN. La cuestión para mí es, tiene calado porque, bueno, todo empieza con la necesidad de tener una industria de defensa en España, ¿no? Y eso surge, pues, evidentemente, en la década de los 50, cuando el gobierno norteamericano reconoce al gobierno de Franco por intereses de la geopolítica, de la dinámica de bloques de los Estados Unidos, pues hay una transferencia de material militar importante a un ejército que estaba devastado todavía por la guerra civil y con material, pues prácticamente inservible, ¿no? Incluso en materia educativa, pues todavía no había una calidad mínima, que se puede decir esto es un ejército con un pozo intelectual y un equipamiento del cuadro. Entonces, bueno, pues luego viene el conflicto con Marruecos, con el Sahara, y nosotros tenemos nuestros problemas para utilizar el armamento y el material procedente de Estados Unidos, prácticamente todo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí surge un debate en España, que es la necesidad de ir hacia una autosuficiencia en materia de armamento y construcciones, ¿no? Y ahí surge, pues, una infraestructura, también recuperamos la ingeniería naval, que es de larga edad, antigua data en España, ¿no? Desde las atarazanas, bueno, todo esto son capacidades que se pierden muy rápido, o sea, que no, tampoco hay que decir, no, es que yo hace Santísima Trinidad lo construí en La Habana y entonces ya por eso ya que era un barco muy potente en el mundo y ya por eso ya mantengo yo aquí una capacidad de construcción naval. No, no, eso fue, oiga, mire, eso fue en el siglo XVIII y ahora usted la capacidad la puede haber perdido. Pero nuestra ingeniería y nuestra industria de defensa, pues, se ha desarrollado mucho. Entonces, ¿qué pasa? El problema ha sido de no nos hemos adaptado a la praxis internacional, porque al final tú tienes una industria de defensa que tiene que sostenerse. No es, no solamente fabricar para los ejércitos nacionales, no se sostiene con eso. Entonces, se sostiene siendo rentable en el ámbito internacional. Y ahí es donde, pues, un poco ha fallado, ¿no?, según algunos ministros muy relevantes como Pedro Morenés, que España ha tenido, al margen del coro político que te puede tener o tal, pero Pedro Morenés era un hombre que realmente definió el problema en sus justos términos. Es decir, no hay una voz única de la industria de defensa española que cuando se acude a la licitación de grandes proyectos de construcciones navales o de otro tipo, ¿no? Entonces, eso en Italia y en Francia ya lo hicieron hace tiempo y eso es un hándicap que tenemos, que se ha visto, por ejemplo, con el contrato de fragatas en Estados Unidos que ganó Ficantieri. Es decir, ahora que es lo que vemos, pues, seguimos ahí y por otro lado está, evidentemente, la falta de peso de España en el orden, en el ámbito internacional y en la OTAN, concretamente. Esto da para dos programas y medio, ¿no? ¿De qué pone España en la OTAN y qué obtiene a cambio? Bueno, la rentabilidad suele ser nacional, no internacional. Y podemos explicar eso de la rentabilidad. Hay una cuestión que me interesa porque España siempre ha sido, al menos, una potencia mediana en la construcción de barcos, sobre todo de barcos de guerra. Yo no sé si era la empresa nacional bazán esta o cómo se llamó después, pero recuerdo que en los primeros tiempos después de la muerte de Franco, pues ese prestigio se seguía manteniendo y esto cada vez ha ido a menos. Esto se puede deber, y enlazando con lo que tú comentabas, a una especie de segunda desamortización, o sea, de tercera desamortización, porque se empezó con aquello de la reconversión industrial, grandes empresas españolas que funcionaban y que eran... Todo esto se fue desmantelando. ¿Pasó lo mismo con la industria naval? A ver, cuando decimos siempre, hay que acotar el tiempo, ¿no? Y no, y cuando decimos, bueno, siempre, y luego además construcción naval militar, ¿no? Sí. España es un país con una larga tradición de ingeniería naval, de construcción, o sea, los astilleros de Cheverrieta, de construcción de barcos mercantes, ¿vale? O sea, el Urquiola, y no es con Franco, sino que es mucho antes. O sea, que no es... Hemos tenido, a lo largo de los siglos, una capacidad de construcción naval importante. Bueno, eso se ve, por ejemplo, cuando uno estudia teoría del buque, que se llama, que es una asignatura muy, muy, muy bonita, la estabilidad muy importante en un barco, como podéis imaginar, ¿no? La distribución de pesos, cuando un barco se escora, se tumba hacia un lado, si recupera, si no recupera, bueno, pues, en la escuela española de estabilidad, hay una escuela española de estabilidad. Y, por ejemplo, pues, se aplican los criterios de Rahola, Rahola, el punto español. Es decir, que no es... Uno, cuando estudia un poco, desde el punto de vista académico, esto ve que sí que hay un pozo ahí detrás, ¿no? Hay tratados de maniobra antiquísimos. Nosotros hemos sido y somos una nación marítima, aunque a muchos se les haya olvidado. ¿Qué pasa? Que cuando llega la hora de entrar en Marina de Guerra, lo primero, lo que hablas de la desamortización, bueno, evidentemente, hay un descantelamiento del sector industrial, con Felipe González. Entonces, hay una transferencia o un amoldarse a la Unión Europea cuando nosotros nos integramos en el mercado común. Todo eso tiene un impacto, ¿no? También, luego hay, pues, hay una agencia sobre la competencia en la Unión Europea, que hemos tenido muchos problemas a la hora de construir barcos de guerra en España, o, sobre todo, en astilleros dedicados más a barcos mercantes, haciendo dumping, ¿no?, trabajando por debajo de costes. Eso los holandeses lo han ganado contra España. Hay un sostenimiento de la industria de astilleros, encubierto o no, por parte de los presupuestos de defensa a través de la Armada. En fin, hay una serie de factores ahí que, bueno, pues, lo único que viene a decirnos es que el mundo de la industria de defensa, concretamente la naval, no solamente la capacidad que tú tengas, sino la capacidad, me refiero a la capacidad de ingeniería, que eso está clara y no hay duda, sino la capacidad que tienes de vender eso en el exterior. Y, entonces, eso ahí es donde está un poco, donde ha estado un poco el problema. ¿Cómo nos hemos adaptado a esto? Y ahí, otra vez, Pedro Morenés. Es decir, necesitamos liderazgos, ¿no?, que sean capaces de tener en cuenta la historia, como todo líder, ¿no? O sea, ¿tenemos capacidad en España de ingeniería, tenemos capacidad de construcción naval? Sí. ¿Podemos desarrollar un barco de guerra enteramente español al 100%? No. Pero lo podemos construir, sí, y lo podemos diseñar, sí. Pero luego los sistemas que hay dentro, los subsistemas, los componentes, los elementos, pues algunos, muchos, serán de fuera de España. Pero tenemos cierta capacidad, ¿vale? Entonces, eso es la primera cuestión. Y la segunda es, ¿cómo hacemos para ser competitivos en las convocatorias de licitación internacional? Claro. Esa es cómo nos proyectamos al futuro. Entonces, ese liderazgo, que es un liderazgo de tener en cuenta el pasado, tener en cuenta tus capacidades actuales y ver cómo proyectas y cómo vas a donde tú quieres ir, ese liderazgo, pues lo hemos visto pocas veces. Bueno, con Pedro Morenés, y dejo de hablar, con Pedro Morenés, yo creo que se vio, pero no se consiguió. Héctor. Sí, lo que has dicho, bueno, tú sabes mucho más que yo de esta frugencia, pero es muy importante, ¿no? Lo que cuesta construir una industria de cualquier tipo, pero en este caso militar, y cuando hablo de industria militar me refiero a industria militar en todo su, en el sentido del término, sino industria naviera o industria de algo específico, aunque sea de construir bombas o proyectiles, ¿no? De artillería. Y lo poco que cuesta y el poco tiempo que requiere perder todo eso, ¿no? Desmantelarlo y perderlo. De hecho, creo que lo estamos viendo ahora como un muy buen ejemplo y es una piedra de toque buena prácticamente para todos. Porque ha afectado prácticamente a nivel mundial la omnipresente guerra de Rusia contra Ucrania, como muchos países dicen, bueno, es que no puedo dar de esto porque es que no tengo, ¿no? Tengo lo limitado para mí y soy incapaz de construir. Pero es que está pasando, le está pasando a Alemania, le está pasando prácticamente a todos los países y, por supuesto, entre ellos a España. Somos capaces de hacer carros de combate, que en teoría era un instrumento de guerra básico, pero como nos creímos aquello de que ya no iba a haber guerras convencionales, sino que las guerras modernas iban a ser de insurgencia fundamentalmente, ¿no? Debido a la experiencia en Afganistía y en Irak, se ha ido abandonando todo este tipo de procesos que incluso ha afectado a su manera a Estados Unidos. Lo que pasa es que, bueno, la capacidad industrial que tiene Estados Unidos, como sabemos, va a ser mucho más fácil reactivar todo ese tingla. Y luego, por otro lado, el segundo punto clave que has tocado, Fulgencio, la influencia que tiene España en cualquier organización en la que esté. Es decir, ya sea en la Unión Europea, ya sea en la OTAN, ya sea a cualquier tipo de nivel. Y ahí se habla mucho y se lleva tiempo hablando de la lula actividad diplomática que hace en todas las esferas donde está. Es decir, incluso de inversión de personal que esté dando la matraca, que es lo que se dice siempre en los pasillos de la Unión Europea, en los pasillos de Bruselas, de la OTAN, a todo el mundo diciendo «Oye, yo estoy haciendo esto, tenme en cuenta para esto, tenme en cuenta para lo otro». Y cómo España no juega a ninguna de esas ligas, porque como hemos dicho, creo que ya varias veces en ese programa, ¿qué política internacional tiene España? Evidentemente tiene su pequeña cuota de política internacional, pero en líneas generales no tiene o parece no tener ninguna visión clara, más allá de temas humanitarios, que no hay que descartarlo, quiero decir, también, pero aparte hay que complementarlo con muchas otras cosas que te pueden venir bien para este tipo de eventos como para cualquier otro. Y luego lo de potencia media que decías, Marce, Turquía es una potencia media. Quizá Turquía sea el ejemplo visceralmente contrario, incluso pasándose de frenada, pero tiene una tradición de industria militar y es un país al que todo el mundo le tiene cierto respeto. ¿Por qué? Porque tiene sus cartas y las juegan muy bien. A lo mejor, no sabemos cómo acaba Erdogan, a lo mejor todo esto le explota en la cara. Tenemos un programa pendiente sobre Turquía ya hace mucho tiempo, porque lo que está haciendo es, bueno, muy interesante. Pero desde luego él le está jugando sus cartas y se les ha tenido en cuenta. España tiene cartas, pero es que no las juega, que es lo que hablaba Fulgencio del liderazgo. Es que tenemos cartas que no se juegan. Simplemente no se juegan. Bueno, no debemos de olvidar, ya que mencionas Turquía, de que el continuum exterior-interior existe. O sea, es decir, uno se proyecta bien si interiormente tiene una situación mínimamente estable. Y eso tiene que ver con nuestros principios, sin duda. Lo hemos comentado muchas veces, incluso Antonio García Travijano ha escrito, escribió mucho y puso el ejemplo de Charles de Gaulle. O sea, es decir, si tú tienes unas estructuras fuertes, democráticas, siguiendo también a Charles de Gaulle, que estaba en contra de la dictadura, pero era una democracia que estuviera libre de los partidos, o sea, de la influencia de los partidos cuando define su quinta república. Entonces eso, de Gaulle, lo extiende a la misión de Francia en el mundo. Es decir, hay un vínculo ahí, mejor de que a mí me guste la figura o la demás, pero hay un vínculo que nosotros lo hemos puesto de manifiesto muchas veces. Entonces eso, permíteme, Aitor, que utilice esto como plantilla, que diría algún director de tesis que he conocido, para Turquía. O sea, ves que Turquía tiene una acción exterior fuerte, pero es que interiormente no tienen los problemas que tenemos nosotros. Y eso que tienen un movimiento secesionista armado, pero las estructuras internas turcas no son tan frágiles como las nuestras, o bien porque hay una mano de hierro, o bien porque han hecho una limpieza por lo que quieras. Pero la cuestión, y no digo que eso hay que hacerlo aquí, sino que en España es que tenemos un sistema interno con una ausencia de democracia total. Ya vamos otra vez con Charles de Gaulle. Entonces tenemos la dictadura aquí de la partidocracia. Y por tanto, pues no hay eso. Nunca se puede reflejar en una acción exterior que sea fuerte por parte de quien tiene que hacerla, que es el jefe del Ejecutivo. ¿Vale? Es el que tiene que llevar el peso de la acción exterior. De la acción exterior y la defensa. Debe de ser el jefe del Ejecutivo el que lo tiene que hacer. ¿De acuerdo con qué? De acuerdo con la legislación nacional que hace... Pero ese es el que lo tiene que hacer. Aquí no hacemos de mentira. Aquí la estrategia de seguridad nacional la hace el presidente del gobierno. O sea, que es que aquí lo hacemos todo de mentira. Hacemos sí, pero no, pero todo lo contrario, pero eso no se materializa. De luego, ¿en qué? En la defensa de los intereses nacionales, vitales, estratégicos y de otra naturaleza. Por tanto, no se materializa en una posición creíble y fiable también o creíble de España en el mundo. Bueno, quería hacer este apunte un poco para ligar un poco con lo que estamos hablando y con nuestros principios. Porque es que creo que es más que evidente. Y le añado otro factor, disculpa, pero es el factor de mentalidad también. O sea, el factor del sistema político, por supuesto que sí, una obligación de partido, lo hemos dicho muchas veces, es muy susceptible a ser controlada por el exterior. El ejemplo más radical que tenemos, quizás más o menos reciente, fue lo de Merkel. O sea, la sacrosanta constitución no se podía cambiar. Merkel, buena noche, llama Zapatero, oye, cámbiame eso. Es que yo solo no puedo porque necesito a Rajoy. No te preocupes, le acabo de llamar y dice que sí, ah, pues vale. Y al día siguiente, bueno, fue dos o tres días después, se cambió la sacrosanta constitución y no estoy hablando de si fue acertado, no estamos jugando dentro de ese juego. Pero te llega, en este caso, una presidenta de gobierno exterior, iba a decir convencer, pero casi más bien, ordena a dos jefes de partido que cambien un artículo de la constitución y lo que no se podía cambiar porque eso era imposible, porque más de mí la que se podía liar, resulta que se cambió, ¿no? Esto opera en ese sentido, puede operar, y de hecho ha operado en muchos otros sentidos, ¿no? Pero sin embargo, también tenemos un problema de mentalidad porque dices Turquía, bueno, Turquía tiene un problema, como muy bien has dicho, con los kurdos bastante grande, el movimiento independentista, con el PKK, aquí lo podríamos equiparar a lo de Cataluña, aunque no es lo mismo, pero bueno, pero la actitud y la mentalidad que tiene el gobierno turco, la mayor parte del pueblo turco, con respecto a ese tema, también hace que no te debilite tanto interiormente, aquí también, yo creo que motivado también por la propia oligarquía de partidos, tenemos un complejo de, bueno, que no vamos a ser centralistas, sea lo que sea eso, porque la mayoría de las personas que lo piensan tampoco sabe muy bien lo que es el centralismo y el federalismo y todas estas cosas, pero no podemos ser centralistas porque huele a franco, y bueno, todos los centralistas, franquismo, Francia, franquista por lo visto también, como viene de los francos, igual ahí viene lo de los franquistas, y todo país centralista debe ser, por lo visto, franquista, pero tenemos una oligarquía de partidos en Grecia, pero como está mirándole cara a cara al lobo turco, pues por ejemplo tiene una acción exterior bastante clara, pero es que en el gobierno español se nos junta la oligarquía de partidos y se nos junta la mentalidad, digamos, derrotista, no sabría muy ahora mismo cómo definirla, pero... Déjame que lo diga, que lo diga, porque, bueno, me recuerda, pues sabes que aquí procuramos ser rigurosos nosotros, los tres, siempre, y entonces acudimos siempre a marcos de referencia teóricos que todo el mundo puede comprobar a la hora de explicar esto. Déjame que acuda a Alfred Mahan cuando me hablas de la mentalidad, cuando hablas de la mentalidad. Josep Baquez, que es un gran científico social de la Universidad Autónoma de Barcelona, que yo leo mucho y que ha sido profesor mío, pues ha hecho revisiting o revisitando a Alfred Mahan. Y bueno, puso ahí, le vamos a llamar las cosas por su nombre, no solamente es el liderazgo o la posición geográfica de las... lo que determina la importancia de las naciones en el mundo, también lo es el espíritu nacional y es de ahí lo que tú le llamas mentalidad. Pero el espíritu nacional que aquí enseguida digo, esto es de Franco, no, no, un momento, el espíritu nacional, Mahan es muy anterior a Franco, o sea que, el espíritu nacional que es un poco la conciencia de la gente, tenemos que tomar conciencia porque si no hay espíritu nacional no hay liderazgo que sea capaz de llevar a una posición deseada futura ningún tipo de proyecto. Entonces, entonces, eso es ciertamente, bueno, en eso estamos trabajando, no en la creación, en el fomento, que no quiero que se me malinterprete porque hay gente que, bueno, que empieza a hacer asociaciones, nosotros no tenemos ninguna ideología, pero cuando difundimos nuestros principios evidentemente estamos diciendo a nuestros compatriotas estos son los principios que hay para ser fuertes, para adquirir una democracia formal, para progresar, para ser libres todos, para formar un espíritu nacional fuerte, lo cual no quiere decir que en la llamada periferia no haya gente que piense ya yendo al campo en las ideologías de otra forma, es que no estamos ahí, no estamos ahí, pero yo creo que lo que tú acabas de decir muy acertadamente, querido Aitor, es lo que, bueno, yo le llamo espíritu nacional porque me gusta ahí aplicar ahí sus... Y que, por cierto, también lo tenía en la Segunda República, quiero decir, cuántos soldados, digo porque siempre nos estamos yendo a la guerra civil, cuántos soldados de la Segunda República morían y mataban diciendo viva España, por ejemplo, quiero decir, es que muchas veces, no, no, es que hay una idea completamente falseada de que los republicanos, no, ellos no eran nacionalistas, claro que eran nacionalistas, evidentemente la visión de nación chocaba y de ahí, bueno, desde ahí vino el conflicto y por cosas más... Bueno, pero es que es una visión... En el siglo XIX eso sería para otros... Pero es que es una visión ideológica, ¿no? Sí, completamente. Nosotros huimos de las visiones ideológicas porque estamos en la regla. España, según estáis comentando, pues parece que es un país que está subordinado, tanto en lo que respecta a la famosa llamada de Merkel, como a la industria. También, claro, cuando un país se muestra subordinado a otros, hay otros que están por encima, ¿no? Entonces, lo que se va en la pérdida de intereses de nuestro país lo ganan otros. O sea, no hay... Es que España no tiene influencia y de esto no se aprovecha nadie. No, España no tiene influencia en los foros internacionales. El otro día me comentabas los lobbies en Washington, que me gustaría que comentases algo de esto. Ah, sí. Sí, salió... Hablando de la influencia que tiene España. ¿A quién le interesa que España tenga influencia? Solamente a los españoles. Evidentemente. No hay a nadie de fuera que le interese... Una España fuerte es una España peligrosa. Eso se dijo, de verdad, ¿no? Y sin ver, ¿no? Me parece que fue. Sí, sí, sí. España fuerte es un peligro. Importante era. Una España importante era una... Eso es una España... Pero bueno, es equivalente en ese contexto. Y bueno, sí, es un tema muy curioso. Además, viene ligado con lo que estábamos hablando ahora mismo. Porque bueno, como sabéis, en Estados Unidos los lobbies tienen que ser... Es decir, se pueden consultar. Son, digamos, transparentes lo que se habla de la transparencia. Hay una ley, hay una ley que regula. Exactamente, una ley que regula a los lobbies. No recuerdo las cifras ahora mismo. Porque es que no las recuerdo. La podían haber mirado, pero es que no... Hablo de memoria. Pero por poner ejemplos, insisto, no son cifras reales. Hay un lobby marroquí que trabaja, como es normal, para mejorar la imagen de Marruecos. No va a trabajar para mejorar la imagen de Argelia o para mejorar la imagen de Mauritania, sino para mejorar la imagen de Marruecos y ganar toda la influencia que pueda dentro de Estados Unidos en favor de Marruecos. Invertía, pues no sé si eran 100 millones, 300 millones, no recuerdo, pero invertía un dinero potente en esto. Y lo comparaba con España y el equivalente era como que invertía 5 o 10 millones. O sea, invertía muy poquito, pero es que tenías a Cataluña, o sea, había un lobby catalán que invertía el triple que el lobby español, ¿no? Y dices, pero bueno, esto es como posible que funcione así. Eso explica, pero no solo lo hace en Estados Unidos, lo hace la Unión Europea. Yo no sé si vosotros habéis tenido esas experiencias, pero cuando habéis hablado, por ejemplo, Fulgencio, o tú, Marta, también, que con el tema de la música has tenido que tener mucho contacto con personas de otros países, con ingleses, con franceses, no voy a decir que me lo hayan encontrado siempre, pero me he encontrado demasiado a menudo el... Es que en España seáis oprimiendo a los catalanes, como oprime a los israelíes a los palestinos, por ejemplo, o a los marroquíes al Sáhara. ¿De dónde viene esa imagen? Pues, entre otras cosas, esa imagen viene de la acción que da sacas y vergüenza de decirlo, de la acción diplomática de la Comunidad Autónoma de Cataluña con determinados gobiernos y la nula acción diplomática o la escasa acción diplomática que ha hecho los diferentes gobiernos españoles con respecto a este tema y, por supuesto, lo podemos comparar también con Marruecos y lo podemos comparar con cualquier país. Esto también es fruto del consenso, Aitor, porque al tener un sistema de listas proporcionales hasta para... Bueno, es un sistema prácticamente piramidal. El sistema se aplica desde las elecciones a... Desde las elecciones generales o votaciones generales hasta en los ayuntamientos o en las comunidades. Yo creo que las oligarquías y sobre todo de la burguesía catalana, ¿no?, son las que potencian estos lobbies pero si tuviéramos un sistema mayoritario el mapa sería diferente al que... Absolutamente. Absolutamente. Bueno, eso ya creo que se ha explicado aquí en el MTRC muchas veces, ¿no? Y aquí podríamos estar pues... Podríamos estar debatiendo sobre esto muchísimo. Yo creo que el tema de los lobbies, bueno, evidentemente está ahí en Estados Unidos. Yo creo que entrando en materia legislativa pues me parece interesante que cuando hay algo que existe que son las influencias, ¿no?, comunicaciones estratégicas, etcétera, es mejor aprobar un marco normativo que lo visibilice. no digo que lo regule también, pero que lo haga transparente porque el problema de esto es que no sea transparente. Yo para mí el problema de los lobbies es que sean secretos, ¿no? Entonces ya eso para mí es lo que pasa en España, que hay lobbies que sean secretos. No, es lo que pasa en España y en otros países, es que eso depende un poco del enfoque y del país en el que estemos hablando. Por ejemplo, Aznar pues montó una red en Bruselas que, bueno, yo lo leí en The Economist, ¿vale?, que no lo leí en ningún folleto del Partido Popular, o sea, que montó la red más eficiente y eficaz de la Unión Europea. Entonces, ¿y cómo lo hizo? Pues no lo hizo a través de ninguna empresa privada de lobbies, ¿no?, que también podría haberlo hecho, sino que lo hizo mediante la estructura diplomática, la arquitectura diplomática de España en Bruselas. Perfectamente coordinada, eso, eso es una labor que los gobiernos tienen la obligación de hacer. Entonces, bueno, en Estados Unidos se nos ha olvidado un poco o no hemos mencionado, bueno, hemos mencionado a Cataluña, pero el PNV ¿cómo llegó a Idaho? por ejemplo, porque en Idaho hay un movimiento importante pro-Euskadi, no comunidad de Nueva Vasca, sino pro-Euskadi, tienen unos apoyos muy importantes en un estado determinado de los Estados Unidos. Es decir, hay una, ahí lo que pasa es que la respuesta del estado en España es una respuesta pobre, pero es que viene a ser lo mismo, la debilidad interna es lo que te asegura una debilidad extrema externa. Las consecuencias del reparto de poder. Eso son las, efectivamente, entonces, a ver, cuando yo estudié la estrategia de acción exterior y la ley de acción exterior, la han cambiado hace mucho, la estudié la anterior, bueno, ¿en qué cabeza cabe que en España o en un país pueda haber una estrategia de acción exterior que eso es siempre, 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 insisto, poder ejecutivo o no, y luego se repliquen estrategias de acción exterior de las partes del país. Pero no es ya del País Vasco o de Cataluña, pero es que en Andalucía han firmado acuerdos con Marruecos, o sea, que es que, lo que pasa es que cuando nos gusta el tema, el color político del asunto, pues lo pasamos o cuando no nos gusta, pues no lo pasamos, pero la realidad es esa. Y Canarias también ha firmado acuerdos internacionales, entonces dice, bueno, a ver, el problema es nacional, no es un problema de una parte o de otra parte porque haya gente pues que no quieran ser españoles o que quieran destruir la unidad de la nación española y la unidad y la integridad territorial de España. No, 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 es que es el propio sistema bastardo que tenemos el que, bueno, pues el que produce polos de poder totalmente descontrolados. Y encima esa es la cuestión. Y encima si el emperador porque si fuéramos el sacro imperio romano hispánico pues por lo menos teníamos un emperador pero, permitidme la broma, por el sacro imperio romano hispánico pero que no teníamos un emperador, claro. Bueno, aquí si nos descuidamos a la cabeza del Estado eso es capaz de amordarse a eso y además simplemente con que lo reconozcan es suficiente, o sea que si me permitid, es una especulación, ¿no? Bueno, pero en fin, ¿cuál es la principal misión de alguien que está en la jefatura del Estado con carácter hereditario? Pues evidentemente es mantenerlo y pasárselo y pasárselo al siguiente o sea que eso es esa es la esencia del asunto, ¿no? Entonces, bueno, en tanto y cuanto me reconozcan, bueno, pues mire usted, ¿no? Casi estoy puesto a considerar todas las cuestiones, ¿eh? Claro, el asunto es mantenerse, aquí el asunto son las sillas y los sillones y no parece haber otra cosa, ¿no? Porque lo que comentas de Andalucía, también en Galicia, Feijó, pues cuando estaba antes de que lo ungiesen a a liderar el Partido Popular, pues tenía un discurso seminacionalista. Feijó, esto es un dato, esto es un dato, Feijó solicitó que Galicia fuera parte de la lusofonía, que es la comunidad política. Exacto, exacto. Y tiene estatuto de observador, o sea, es decir, que una parte de España esté, pida ser, pida ser una parte de España, pida ser parte de una organización internacional, sea, como quiera, o sea, eso es un poco ya escandaloso, ¿no? Podríamos entrar en el tema lingüístico que lo hemos hablado muchas veces, ¿vale? Pero esa es la realidad, es decir, eso es atentar contra la unidad basándose en la homogeneidad por motivos lingüísticos supuestamente. O sea, que, bueno, y ahí podemos entrar ya otra vez en el debate de nosotros que estamos por la unidad del sujeto constituyente frente a algunos desalmados por ahí que hablan de homogeneidad. Bueno, pues esa es la cuestión, esa es la cuestión y, bueno, eso nos lleva de nuevo a la ausencia de democracia formal, a la ausencia de representación y a la ausencia de capacidad de elección y de separación de poderes y esa es la cuestión de base y eso es lo que nos gustaría transmitir. Yo creo que con todos los ejemplos que ponemos internacionales y sobre la falta de peso de España en el concierto internacional que es multifactorial, claro, pero que esto está en el núcleo del asunto, está en el cogollo. Ya lo creo. Bueno, pues si queréis cambiamos de tema. Me gustaría preguntaros una cosa sobre Ucrania sin extendernos mucho pero porque es una duda que tengo yo, ¿no? antes de comenzar la grabación, bueno, pues hablábamos de los diferentes potenciales de Rusia y del potencial que tiene Ucrania. La ayuda supongo que lo más importante que está recibiendo Ucrania en este momento de Occidente es de los Estados Unidos y es la inteligencia. Yo creo que este es una de las armas más potentes, ¿no? Pero me gustaría hablar de esta hipótesis. Si Ucrania con la tecnología militar norteamericana se pone a las puertas de Crimea que yo esto lo veo improbable, lo veo improbable, pero claro es el argumento que tienen, ¿no? cuando Zelensky quiere recuperar todo lo que era Ucrania incluyendo Crimea. Entonces, la reacción de Rusia desde un punto de vista global, yo creo que a nadie le interesaría que Ucrania se pusiese a las puertas de Crimea porque se podría liar. Sí, de hecho, bueno, veo altamente improbable que Ucrania se ponga a las puertas de Crimea, pero como has dicho, de todas formas, Zelensky dice lo que tiene que decir. Zelensky tampoco puede decir, bueno, vamos a conquistar todo lo que podamos y ya está, o vamos a, Crimea se lo damos a Rusia. Eso no lo va a decir, seguramente no lo piense, por supuesto que no, pero aunque lo pensara no puede decir, igual que Saddam Hussein decía en 2003 que iban a machacar al enemigo yanqui, todo el mundo sabía que no, es decir, el ejército iraquí estaba en condiciones penosas y el ejército estadounidense era el primer ejército del mundo en ese momento y se vio, de hecho, en la guerra. Aquí todos juegan a la guerra a la propaganda, una cosa que aquí se dice siempre, cuando decimos todo decimos todo, juega Rusia, juega Estados Unidos, juega Ucrania, juegan todos los países, todos los países de Europa, la inmensa mayoría de Europa occidental se alinean con los intereses de Estados Unidos, alguna voz discordante hay por ahí siempre, normalmente encabezada por Francia, que siempre tiene que sacar el tono, no sabemos si es prepeditado o no para jugar a eso de poli bueno poli malo, yo no lo creo, yo creo que a los franceses les gusta ser muy suyos y además son elipas de sus intereses, no gusten o no nos gusten, pero esto es simplemente deducible, porque no es algo que se haya hablado abiertamente, pero por la ayuda que le está dando en material en los países occidentales, concretamente Estados Unidos, que como dices es el que más material le está aportando, no proporcionalmente pero sí enuméricamente, que le está dando la ayuda a cuentagotas, porque a Estados Unidos le podría haber dado muchas más cosas desde el principio, incluso ahora le podría haber dado muchas más cosas, es decir, Estados Unidos, como es normal, porque no están locos, Biden puede estar un poco de aquella forma, pero Biden no es el único que gobierna, sino que tiene una serie de asesores y es al Pentágono también, no está dando toda la ayuda que podría dar, seguramente porque tampoco se fían de los ucranianos, porque una cosa que se está diciendo es decir, los ucranianos están guardando muchos secretos, el ejército ucraniano no comparte muchísimas cosas con Estados Unidos, no las comparte con nadie, entonces la sensación que da es que Estados Unidos tampoco permitiría que Ucrania, en caso, en el caso improbable de que llegara a Crimea, Estados Unidos diría hasta aquí, porque Estados Unidos es el que mantiene un esfuerzo de guerra convencional en Ucrania y le diría a Zelensky hasta aquí ya no podemos ir más allá, o sea, yo creo que lo de, yo pienso, y bueno, es lo que piensa la mayoría de analistas también, que lo que Rusia ganó en 2014 de forma efectiva no se va a recuperar, porque además implícitamente se reconoció, o sea, oficialmente no se reconoció, pero ¿quién hizo algo por esto? Se puso unas sanciones y tal, pero no hubo una reacción como la que ha habido ahora, por ejemplo, y mucho menos criminalidad que como sabemos, para Rusia, dentro de lo que está manteniendo ahora dentro del territorio ucraniano, pues, su símbolo más importante, y aquí podemos. Fulgencio. Sí, bueno, yo no me voy a extender mucho, pero vamos, porque es que creo que yo tengo una posición clara con respecto a la situación actual. La hipótesis que planteas me parece una hipótesis bastante complicada que se llegue a dar, pero desde el punto de vista técnico, digamos, de resolución de conflictos, bueno, yo creo que lo que se conoce en inglés como stalemate o meseta en español, pues, es más que evidente, es decir, ninguno de los bandos, pero con esto yo matizo, ninguno de los bandos, se puede matizar ahora cuando digo ninguno de los bandos, es para hacer una concesión afectuosa y todo. Ninguno de los bandos es capaz de alcanzar sus objetivos con los medios y las acciones, con la estrategia, al fin y al cabo, que están llevando a cabo. Por tanto, yo creo que esto ya, incluso hay voces en Estados Unidos cada vez más fuertes, bueno, esto, ya, oficialmente, en Estados Unidos, ayer o antes de ayer, se dijo, bueno, es una guerra que va a durar años, lo cual, lo que quiere decir es que esto prácticamente se ha acabado, porque en guerra permanente no se va a vivir, de generación tras generación. Entonces, la cuestión para mí es que, en tanto y cuanto, Zelensky, que dice lo que tiene que decir, bueno, relativamente, yo soy muy crítico con Zelensky, bueno, Zelensky lo que tendría que hacer es, primero, estudiar qué es lo que ha pasado, ¿no?, anteriormente, uno no va a decir, no, estoy bien invadido por Rusia, no, no, eso no lo va a decir, ni yo tampoco justificaría eso, desde mi punto de vista español, que yo no soy ni ruso, ni rusófilo, ni ucraniano, ni partidario de Ucrania, pero es, pero yo tampoco lo diría, pero sí que puede hacer una crítica y decir qué nos ha traído aquí y en qué situación estamos y cómo podemos avanzar. Evidentemente, la posición que dice Saitor, yo creo que no va a pasar, esa hipótesis no se va a verificar, pero además lo que dices, Aitor, tiene mucho sentido en el sentido de que, a ver, cuál es una de las cuestiones, no atacar el territorio ruso, eso es una de las líneas rojas, por decirlo de aquella manera, utilizar, esto también se utiliza en el lenguaje militar, aquello de las líneas rojas de la ayuda militar a Ucrania, ¿no? Es decir, no, pero tú el territorio ruso, ¿por qué? Pues porque evidentemente ahí entramos en los intereses vitales de Rusia y entonces se puede activar otro tipo de dinámicas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a, lo que hace, hay una cosa que se llama reglas de enfrentamiento, en inglés es ROES, ROE, Roles of Engagement. Esas reglas de enfrentamiento lo que tratan es de mantener la escalada bajo control. Entonces, evidentemente para los ucranianos no hay reglas de enfrentamiento en teoría que no sean las del derecho humanitario, que también se las salgan, ¿no? Pero, sin embargo, para los que apoyan, para los que están detrás, para los que están alimentando la maquinaria, sí que hay reglas de enfrentamiento. Es decir, yo, tú puedes hacer hasta aquí. ¿Por qué? Pues porque los Estados Unidos que son los principales y la OTAN que son los principales valedores del gobierno de Zelensky y son los que inyectan todo esto, sí que tienen una regla de enfrentamiento. Entonces, no, no, tú, la regla de enfrentamiento de el uso de, y mantener la escalada bajo control y concretamente que se circunscriba a un territorio determinado físico, ¿vale? Esa es la regla principal de la regla de enfrentamiento. Entonces, yo creo que eso existe. Entonces, todo el esfuerzo que he inyectado al ejército ucraniano, que por supuesto no habría llegado ya, pues estaría hace tiempo desmantelado, pues es, como tú bien dices, primero, inteligencia y ahora inteligencia más material. Y eso, evidentemente, pues eso hace que el ejército ucraniano esté haciendo, esté resistiendo, ¿no? Porque realmente llevan una contraofensiva ¿cuántos días hace que comenzó? No sabemos, no lo han dicho, pero lleva por lo menos dos semanas. O sea, las voces autorizadas que se escuchan en Estados Unidos es que la contraofensiva está en curso desde hace casi dos semanas. Pero, bueno, pues no, esto me hace a mí reforzarme en mi opinión de que estamos en una situación de meseta que se conoce en la teoría de resolución de conflictos, resolución pacífica de conflictos, ¿no? Entonces, estamos teóricamente a las puertas de un espacio de negociación. Solo falta que Zelensky al gobierno de Ucrania diga, bueno, vamos a conseguir esto. De momento, lo que intentan es provocar una mayor implicación de la OTAN y de Estados Unidos, lo cual supondría una escalada brutal. Pero están las reglas de enfrentamiento de Estados Unidos y de la OTAN que ellos aplican en Ucrania. O sea, es decir, por eso, creo que, más allá de ser partidarios de un bando o de otro que no ha lugar en nuestro caso, el análisis frío, ¿no? El análisis técnico no de resolución pacífica del conflicto, que al final ha de ser así y que sea una transformación del conflicto, una transformación en el futuro que se pueda manejar, pues es lo que se impone y además teniendo en cuenta el utis posidetis del derecho romano, porque vamos a ser realistas, ¿se va a poder desalojar a Rusia de las posiciones ganadas hasta ahora, incluyendo Crimea? No, no se va a poder. Entonces, cualquier negociación que llegue a buen término va a tener que reconocer los principios del derecho romano del utis posidetis. Yo estoy aquí y aquí me quedo. Sí, evidentemente... Eso es técnicamente hablando, y no estoy a favor de nadie. No, 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 es un pueblo muy pequeñito. Bueno, ha ganado algunos kilómetros, ¿no? La esperanza ucraniana evidentemente es ganar más serrén. Yo creo que pragmáticamente, de hecho, no sabemos cuáles son los objetivos ucranianos en esa ofensiva porque no lo han dicho, tampoco es normal que lo digan claramente como lo van a decir, evidentemente, ¿no? Hay quien habla mucho de un pueblo llamado Tombuk y dice, bueno, es que si tendía los jimás a la altura de una vía, de un nudo férreo que es importante para el tema de abastecimiento. ¿Haría que Rusia se fuera? No, pero molestaría bastante a Rusia estar rompiendo esa línea, concretamente. Seguramente, lo máximo que pueda aspirarse a eso. Rotura de frente no es realista que haya, a no ser que haya una rotura moral tremenda en uno de los ejércitos, pero parece muy poco probable. Parece muy poco probable. Y luego, en relación a lo que estamos hablando, esto lo ha dicho la propia administración estadounidense, lo ha dicho muchas veces, es decir, le daremos a Ucrania en cada momento lo que necesite. Lo que necesite, no para lo que quiera Zelensky, claro, lo que necesite o para avanzar poquito o para aguantar. Por eso decía lo de que evidentemente no se quiere escalar. ¿Se le podría haber dado muchas cosas a Ucrania? Pues claro que se le podría haber dado muchas más. Concretamente, Estados Unidos es el único que tiene stock para dar de forma masiva cierto tipo de material. No se le ha dado tampoco material de última tecnología. serán mejor que el equivalente ruso, pero no se le ha dado la mejor tecnología y creo que con esa frase que además se ha repetido varias veces, le daremos a Ucrania en cada momento lo que necesite, está yendo en la línea que estamos yendo nosotros. En ese hipotético caso, aquí todos creemos que no se va a dar de que llegara la puerta de Crimea, directamente se cortaría y Fulgencio, puede haber agotamiento sobre todo en la Unión Europea porque claro no se le da como comentaba antes hay torpo porque no hay puede haber un agotamiento incluso de los Estados Unidos porque hay voces en el Partido Republicano que ya están denunciando que hay mucho dinero que está saliendo en material militar que está saliendo hasta Ucrania, hacia Ucrania, ¿hasta cuándo? se preguntan. Vamos, yo creo que si saliese Trump no iba a cambiar la política por lo menos de manera taxativa, ¿no? Bueno, en la política exterior de los Estados Unidos o sea, no hay una correlación entre el cambio como en España por ejemplo que hay una correlación clara que es terrible pero eso en cuanto a conflictos concretos pero sí que la línea de acción exterior sí que se vio un cambio con Donald Trump eso es evidente lo que es la acción exterior en su conjunto ¿no? de hecho pues al final desde un enfoque puramente cuantitativo algo que todo el mundo puede contar cualitativo quizás sea otra cosa pero cuantitativo pues cuántos conflictos armados originó o fomentó Estados Unidos durante la época de Trump o sea que eso sí que puede haber un cambio ¿no? si hay un cambio en la presidencia de los Estados Unidos puede haber un cambio general pero hombre a ver el agotamiento lo que a mí me sorprende es que es una toma de conciencia del liderazgo lo que empieza a verse es agotamiento entre ciertos sectores del tejido social o sea yo creo que en la calle pues puede haber algunos sectores que empiezan a preguntarse esto que es ¿dónde nos ha traído? y esto tiene alguna salida ¿qué salida tiene? pues eso yo creo que sí que puede haber un agotamiento cuanto más tarde mejor porque hay que tener en cuenta que volviendo otra vez a la cuestión técnica que me gusta hablar desde el punto de vista técnico ¿estamos en una situación de meseta en Ucrania? sí a pesar de que hay una inyección masiva por parte de la Unión Europea de países de la Unión Europea la OTAN Estados Unidos principalmente sí se abre un espacio de análisis se está abriendo en Estados Unidos por parte de antiguos militares incluso en España antiguos militares en la reserva en algunos sectores de la población en algunos estados miembros Italia Francia pues se está abriendo evidentemente en algún momento habrá que decir bueno vamos a ver esto ¿qué solución tiene? ¿seguir con las líneas de acción que tenemos ahora? tendremos muchos años de guerra esa es la solución que tenemos y mientras estamos sufriendo podemos analizar cómo hemos llegado a hacer la Unión Europea la OTAN cómo surgió qué papel tuvo Alemania la República Federal incipiente después de la Segunda Guerra Mundial con Rathadenauer qué es lo que pasó después con Willy Brandt la relación con el Este de Europa y eso nos va a explicar ahora nos puede dar la explicación de por qué Alemania está donde está la dependencia energética que ha tenido de Rusia es decir no hemos ido construyendo no hemos ido hablo en plural pero con muchas comillas no se ha ido construyendo las relaciones internacionales dentro de Europa incluyendo Eurasia para llegar a este punto sino todo lo contrario entonces eso se ha destrozado ¿dónde va la población europea al ciudadano europeo? ¿dónde van sus niveles de bienestar? ¿sus niveles de seguridad energética? ¿sus niveles de seguridad alimentaria? ¿sus niveles de seguridad humana? en su conjunto con esta situación eso es lo que este tipo de análisis es lo que en un momento dado surgirá y entonces diremos bueno porque hasta ahora solamente se ve un liderazgo fuerte desde el punto de vista técnico y es el de Putin o sea Putin tiene un liderazgo fuerte dentro de Rusia es decir él apela a un conocimiento muy detallado de la historia exacto sobre todo de la historia de la historia desde la revolución rusa hasta hoy que es la que ha sentado un poco las bases de un poco del tema territorial y tiene una idea clara del futuro sabe cómo manejar el presente o aparentemente lo sabe de momento y tiene un carácter de cemento de pegamento aglutinante de la sociedad rusa no parece que vaya a haber un golpe de estado en Rusia o que vaya a haber una revolución en las calles que le ponga Putin o sea es el único es el único que manifiesta rasgos de liderazgo este es lo correcto o no pero es así entonces que muchas veces los liderazgos aparentemente más fuertes luego son los que más problemas de golpe tienen radical por dentro no creo que sea el caso de Putin aunque ha habido alguna voz discordante por parte de alguna de parte de las élites rusas pero no creo que eso vaya a llevar ni mucho menos a un golpe de estado a un colapso de Estados Unidos pero también hay generales estadounidenses que están diciendo bueno es que nunca por tan poco hemos hecho tanto daño a Rusia se va desgastando desde esa perspectiva es tremendamente rentable por lo menos desde el punto de vista por supuesto de Estados Unidos o de cualquier enemigo o potencial enemigo la cuestión de nosotros y vuelvo a decir nosotros con muchas comillas porque España no fue nosotros durante mucho tiempo nosotros no estuvimos en la creación de esta cosa o sea al final estamos Estados Unidos al poco de terminar la segunda guerra mundial manifestó claramente que su interés nacional iba primero claro como normal tenemos a Inglaterra y a Francia una acción militar combinada en el canal de Suez y tenemos a Estados Unidos diciendo un momento eso no es nuestra cosa ¿vale? y la Unión Soviética que se pusieron de acuerdo que todo claro a los dos les interesaba claro entonces es decir a ver el hecho de que Estados Unidos mantenga a Kosovo lo mantenga financieramente militarmente es decir eso va en interés de quién eso es debilitar a Serbia ¿por qué? porque tiene una relación con Rusia eso va en interés de los europeos bueno pues ahí tenemos el germen de Adenauer que dice bueno ¿cómo resuelvo yo que yo tengo aquí ahora la República Federal Alemana que no es todavía no es ni siquiera estaba creada con un estatuto de ocupación ¿y qué hacemos nosotros ahora pobres alemanes? ¿vamos a desaparecer? no entonces mira hacia ¿cómo puede ser fuerte Alemania otra vez? en una entidad europea en la OTAN y empieza a generar eso nosotros no estábamos ahí pero claro eso está eso es lo que nos ha traído un poco aquí pero con Estados Unidos que ya manifestó su su postura de decir no yo sí yo te apoyo mucho tengo mi plan Marsa lo que tú quieras pero un momento este tema del canal de Suez no es no es mi cosa entonces ahí no te apoyo y entonces ya genera pues que se tenemos una potencia nuclear nueva tenemos tenemos otra configuración esa es para mí la cuestión es ¿debe de ser Estados Unidos todavía el patrón de los de la acción de Europa? bueno los españoles tenemos algo que decir pero no hemos estado en el nacimiento de esto entonces quizás eso eso pues nos da nos produce mucha desventaja y alguna otra ventaja que somos capaces de hablar un poquito con menos apasionamiento o que somos capaces de ver por ejemplo el tema de Crimea muy lejos claro eso conecta con lo que decíamos antes que que acción exterior ha tenido España lo podemos hacer con la Unión Europea o con los prácticamente con todos los países de la Unión Europea que acción exterior tiene hemos hablado muchas veces bueno la Unión Europea puede tener una acción exterior propia o no porque Francia no no entiende claro a ver la Unión Europea y la Unión Europea tiene la acción exterior hay un servicio de acción exterior y tiene el vicepresidente de la comisión que es el muy honorable Giuseppe Borrell que bueno que aquí le vamos a dar a España un puesto importante no es tan importante porque la la servicio de acción exterior de la Unión Europea se tiene que se tiene que se tiene que aprobar por unanimidad entonces eso eso ya me contarás que acción exterior y además es que algunos países fuertes como Francia canalizan sus intereses nacionales a través de la Unión Europea o sea tenemos que subordinar tenemos que integrar la acción exterior española a la Unión Europea pues mire usted en aquello que nos interese en lo que no nos interese no pero si es que eso es delito de lesa hispanidad pero mire usted cómo puede usted decir a mí que yo voy a aprobar que me tengo que integrar en la Unión Europea si eso fuera una traición total de Felipe González nos vamos a integrar en la OTAN porque resulta de entrada no pero luego nos integramos en la OTAN porque es que tenemos miedo a que los militares españoles den un golpe de Estado y entonces para salvar esta pseudo democracia nos tenemos que ir al extranjero y entonces usted no piensa en la posición futura a la que usted va a llevar a la nación española incluso después de que usted desaparezca ¿qué tipo de liderazgo es ese? eso no es liderazgo eso es una traición para toda la vida y después de tu vida o sea es decir anulas totalmente la cuestión entonces no es para mí es un tema fundamental nosotros no podemos hemos visto y no voy a decir quién porque no me gustan las asociaciones nosotros estamos por los principios no estamos por las ideologías pero el vínculo atlántico de la nación española tiene 500 años y el vínculo mediterráneo las políticas de seguridad y defensa por llamarle de alguna manera en los últimos 500 años en España los más normales son el vínculo atlántico en Europa hemos tenido conflictos armados muy serios y nos hemos desangrado nos hemos desangrado entonces el vínculo mediterráneo y el vínculo atlántico es propio es propio esto no quiere decir que tengamos que ir a barrerle los pies a los Estados Unidos quiere decir el vínculo atlántico con todo lo que es es donde España encuentra su posición más natural desde el punto de vista de la seguridad y defensa y por tanto tiene que informar muy bien la acción exterior esa es esa es mi esa es mi opinión nosotros no debemos dar la soberanía de algunos aspectos fundamentales del tejido productivo español a Bruselas es que si no al final vamos a tener a gente aquí de Bruselas gente de Alemania diciéndonos cómo tenemos que gestionar el riesgo de un doñar o traidores traidores nuestros que todas las naciones tienen traidores yo en la Bruselas hacer campaña contra la gente de Doña pero esto 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 cómo es esto hay algún tipo de espíritu nacional o como quieran llamarle detrás tenemos algo de dignidad porque cuando hablamos de dignidad hablamos de la dignidad de mi padre de mi abuelo de mi bisabuelo de mi tatarabuelo de toda nuestra historia no solamente de nuestros hijos esto del vínculo perdonadme perdonadme de que me haya encendido un poco no esto que dices del vínculo atlántico el paso más grande que se ha dado en este sentido es el festival de la OT ¿sabes? porque ningún gobierno ¿sabes? ningún gobierno pues lo lo ha tenido en cuenta porque no el sistema político español son los intereses del partido y son los intereses de las oligarquías no el interés del del pueblo español o de la nación española ¿no? entonces la ni siquiera hay una colaboración cultural potente con ningún país de habla hispana ¿no? las relaciones hay un hispanista hay un hispanista que habla hablaba de que bueno las relaciones entre la hispanidad entre España la actual España e Hispanoamérica pues están basadas en el interés de España por venderle cosas a los hispanoamericanos normalmente fragatas y en el interés de muchos hispanoamericanos por coger el pasaporte español para poder ir a Alemania bueno esto puede ser un poquito broma pero es así o sea es decir cuando uno se se considera parte de una comunidad es parte de una comunidad ¿quién es la cabeza de la hispanidad? la cabeza de la hispanidad es México ¿quién es el que hizo los acuerdos en Oriente Medio para la enseñanza del español? pues Peña Nieto o sea que no es no fue entonces aquí levantaron aquí la voz ¡ah! pero es que nosotros somos españoles no perdón usted en la universidad a mí me enseñaron en primero de carrera de filología inglesa que la lengua la totalidad de la lengua pertenece a la totalidad de los hablantes o sea no hay parte de los hablantes que posea la totalidad de la lengua por tanto es estúpido pensarlo y además pensar mirarse uno el ombligo y pensar que uno es el centro ni siquiera del idioma español es decir nosotros tenemos que cambiar un poco decir no somos parte de esa comunidad somos parte de esa comunidad en esa comunidad hay problemas derivados de la ideología que es lo que pasa pues bien pero ¿qué podemos aportar? eso es lo que tenemos yo creo que ese es el efecto el vínculo atlántico también incluye los Estados Unidos o sea que es decir el vínculo en nuestra relación con los Estados Unidos bilateral pues ha sido fuerte por interés de los Estados Unidos comienza en los años 50 como hemos dicho antes hay que regular el vínculo con los Estados Unidos de acuerdo con nuestro propio interés pero eso debe ser un vínculo bilateral y no metido en un entorno multilateral donde al final la voz de España no se no se ni siquiera se escucha bueno pues hay una hay una hay una relación bilateral importante una comisión hispano norteamericana que bueno que es un modelo para que funcione que España puede ganar más o menos dependiendo de la sagacidad y la y la excelencia técnica de los de los españoles que están metidos ahí pero bueno ese es el modelo lo que está claro es que con Bélgica ¿cómo nos va? bueno pues con las subvenciones está bien queremos eso queremos que decidan las licencias de pesca que nosotros vamos a tener queremos eso queremos que nos digan lo que podemos cultivar y lo que no es que volvemos a la a la desamortización que os comentaba ¿no? la empezó Felipe González la siguió Aznar Zapatero Rajoy y esto no parece tener fin el desmantelamiento del campo del campo y de la ganadería a cambio de dinero porque son directivas europeas pues es como si le dices Alemania que tiene que desmontar la mitad de la fábrica de Mercedes y la de BMW sí, sí porque es una directiva de la Unión Europea bueno pero si solo está en el BOE que ya lo hemos comentado claro está en el BOE ¿qué pasó con la con la fecha límite para producir motores de combustión y explosión? ¿qué dijo Italia y Alemania? sí no, no que Turibu vamos que no pero eso que es pero si un motor eléctrico lo hace cualquiera pero mire usted si es que el motor de un BMW 520 pues resulta que cuesta 8 años en amortizarse y vale 50 o 60 millones de euros el desarrollo pero usted y resulta que te vas a Múnich y yo estaba allí y tú ves allí cómo está la fabricación del BMW entonces ¿qué dijeron? ¿qué dijo Alemania e Italia? que no que ellos no lo cumplen y ya está la regulación de las emisiones que es una cuestión de dinero también claro la cuestión de la regulación de las emisiones del cacarado CO2 es una cuestión económica que es lo que es la Unión Europea un club económico entonces se demuestra una vez más la subordinación absoluta de España a cualquiera los alemanes están quemando carbón los ecologistas dieron por verde la energía nuclear los ecologistas alemanes claro entonces y aquí estamos haciendo el imbécil pero esto ya es una percepción personal Aitor mayormente estoy de acuerdo con vosotros pero volvemos a lo de siempre la responsabilidad la tienen los sucesivos gobiernos españoles es decir la culpa no es ni de por supuesto tiene su parte de responsabilidad Bruselas la tiene Estados Unidos pero la responsabilidad principal la tiene la ausencia de alguien que luche por intereses de muchos españoles en este caso de cual es la posición de España en la Unión Europea cual es la posición de España con respecto a países hispanoamericanos cual es la posición en diversos factores la posición política porque el tema de Cuba el famoso acuerdo que se hizo entre Estados Unidos y Cuba pues no está y España aunque sea mediando a mí fue una cosa que me llamó mucho la atención digo ¿por qué se mantienen sanciones a Cuba en la Unión Europea? porque no está independientemente del gobierno que esté me da igual eso ya son eso es verdad que son ya líneas estratégicas concretas pero el caso es que simplemente no hay voz ni para una cosa ni para la otra ni para la del medio ni para la de arriba ni para la de abajo entonces pues simplemente pues como hemos hablado se está centrado sobre todo en política interna y el tema exterior pues bueno cosas que no me molen esto se dice mucho también no voy a mojarme mucho no voy a decir que me perjudique a nivel interno bueno yo lo que diga la Unión Europea que como la Unión Europea es la luz del mundo pues nos irá bien bueno pues no sé si queréis si queréis añadir algo más se nos quedan dos temas en el tintero pero llevamos un ahorita y pico y los dos temas que quedaban pues los podemos tratar en otro programa que era el tema de Kosovo y darle un repasito a Irán a ver qué anda pasando por allí muchísimas gracias Fulgencio Aitor por estar disponibles en una mañana de domingo y muchísimas gracias también a nuestros seguidores en Libertad Constituyente Televisión y en Radio Libertad Constituyente en la plataforma iVox y nada más nos vemos en el siguiente programa ha sido un placer como siempre estar con con vosotros hasta luego un abrazo fuerte ¡Gracias!